¿Cómo están? Mi nombre es Luis, esta es una cápsula universitaria más y estamos en la sección de Vida Universitaria y bueno, pues estamos dándole continuidad, tal como se los ofrecí, respecto a esta información que está circulando en la UNAM, en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que creo que siempre es importante estar al pendiente de las cosas que ocurren y pues esta noticia que está circulando me parece que merece prestarle atención. Bueno, para quien no tenga el seguimiento de esta información, bueno, en mis cápsulas anteriores tengo ya subidas esas notas, esas noticias, si tienen algún problema para poder visualizarlas, bueno, pueden meterse al canal de YouTube, tal cual, youtube.com, diagonal, cápsulas universitarias con Luis, todo de corrido y sin espacios, cápsulas universitarias con Luis, al darle enter, bueno, pues ahí les aparece la información de las cápsulas en donde se le está dando seguimiento a esta noticia y a otras noticias que por ahí están y momentos de reflexión y bueno, si hay algún tema de su interés, pues bienvenidos, ahí están subidas en el canal. Por lo pronto, en esta situación que se le está dando seguimiento, el doctor Enrique Graue fue entrevistado precisamente por esta cuestión que se está suscitando, la publicación en la Gaceta de la UNAM y la publicación en el Estadio de Pumas y bueno, pues le están preguntando sobre la preocupación que existe en la universidad porque desafortunadamente, como casi en cualquier parte de la ciudad, la venta de drogas es un problema que es muy difícil de controlar. La universidad, bueno, pues no es que no quiera hacer algo, es que es muy complicado. Ustedes saben que siempre las cosas y los temas se politizan y cuando las cosas se politizan, lamentablemente no se pueden resolver como debería de ser. Entonces, es muy complicado porque la estrategia que se puede implementar tiene que ser muy cuidadosa. Si todo mundo que no conoce la universidad, pues se le hace muy fácil opinar que simplemente que entre la policía y que haga lo que debe de ser, pero no terminan de entender que siempre este tipo de situaciones lo que está provocando es que haya gente y haya grupos de interés que quieran politizar y decir que se quiere privatizar o que se quiere hacer cosas que no debe de ser. Entonces, se polarizan todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, pues obviamente tenemos que entrar al debate y pues obviamente cada quien trae sus propias ideas y eso es lo preocupante del tema. Y el doctor Enrique Grahue lo sabe perfectamente. Entonces, él mismo lo ha dicho. Digo, no es que me timble la mano, es que hay que tomar las cosas con pinzas. Y me parece, como ya se los dije en la cápsula anterior, me parece correcto lo que está haciendo en ese sentido el doctor Grahue para que se tomen las medidas con pinzas y que se hagan de la mejor manera posible. No tan fácilmente se pueden hacer las cosas. Yo la crítica que puedo tener por ahí es que esta solución se está presentando en un momento cercano a las elecciones y que esto puede ser utilizado para otras cosas. Esa es la preocupación. Ya les había yo comentado en la cápsula anterior precisamente que cuando venían ya las elecciones y que Fox iba a quedar como presidente, que se visualizaba un panorama de un cambio muy fuerte políticamente hablando, pues inmediatamente vino la provocación. Todavía muda la fecha. Muchos creen que evitaron la privatización de la universidad. La realidad es que nunca se ha podido. ¿Por qué? Porque no se puede privatizar por una serie de cuestiones jurídicas, por una cuestión de situaciones sociales, por una cuestión amplia de motivos. La universidad no se puede privatizar. Entonces esto fue solamente una provocación. Todos sabíamos perfectamente. Digo, a mí me tocó. Yo estuve en aquella época estudiando la licenciatura y desde aquel entonces yo ya veía que eso era simplemente una provocación. Todos sabíamos que las cuotas que estaban queriendo implementar no servían para mayor cosa, porque nunca las colegiaturas que puedan pedir en la UNAM van a cubrir realmente lo que cuesta estudiar en la UNAM. Por eso quien paga es el gobierno, ¿no? Y pagamos todos con nuestros impuestos, todos los que pagamos impuestos. Y no solamente los que rinden declaración, todos pagamos impuestos. Todos, desde los niños hasta los más grandes, todos pagamos impuestos porque con el IVA y con el resto de contribuciones y con el resto de derechos, etc., tal como lo señala el Código Fiscal de la Federación, pues todos pagamos impuestos. Entonces, pues todos pagamos la universidad. Entonces, todos la financiamos. Entonces, bueno, ¿cómo creen que iban a privatizar la universidad? Pero claro, les lanzaron el anzuelo y los fulanitos que se creyeron héroes, pues cayeron redonditos y fueron víctimas de grupos de interés que quisieron mantener cerrada la universidad. Porque como venía un cambio muy importante, pues bueno, la universidad es un lugar en donde la crítica y el debate siempre están presentes. Entonces, pues bueno, hay grupos de interés que igual no les gusta mucho que la universidad esté abierta y se cayó en la trampa, se cayó en la falacia de cerrar la universidad cuando en realidad la universidad siempre, siempre tiene que estar abierta, siempre. Entonces, decían su lema, la cerramos ahora para que esté abierta siempre. Ahora sí que como dicen en las redes sociales, este... Bueno, mejor no se los digo para no herir susceptibilidades, pero bueno, lo que les puedo decir es que esa fue una situación muy delicada y ya, cerraron el tiempo que se necesitaba cerrar, regresó a la universidad a la vida académica normal y adelante. Muchos mencionan que es que la autonomía no permite que la policía... No, no sabe, no tiene ni la más remota idea de lo que es la autonomía. Hay que leer la ley orgánica. Pero claro, si nos da flojera leer la ley orgánica, bueno, pues obviamente ocurrirá. No hay que leerla, no, 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 la policía puede entrar si no entras por una cuestión política para evitar problemas, para evitar herir susceptibilidades al interior y que no se piensen cosas que no son. Pero nada más. O sea, la autonomía consiste en que la propia universidad va a poner sus propias reglas, pero eso no significa que el territorio sea independiente o autónomo. O sea, no, 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 pues pertenece a la Ciudad de México y a la nación. Entonces, por favor. En fin, que bueno, pues el doctor Enrique Graue, regresando al punto, pues él está mencionando que no le tiemblen la mano, que bueno, ya se consignaron a más de 50 personas narcomenudistas, hasta donde se ha podido. Yo lo único que insisto, reitero, es que este movimiento se está haciendo justo antes de las elecciones, ya va a empezar la campaña fuerte y yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta situación. El doctor Enrique Graue, pues no es precisamente, como dirían algunos coloquialmente, no es precisamente politicón. Él es un hombre que tiene una trayectoria muy interesante, es oftalmólogo, fue director en la Facultad de Medicina. Pues ahora sí que no es por nada, pero conocidos míos a su vez lo conocen y por ahí hubo una triangulación para poder acercarme a su familia. Yo recuerdo, bueno, es una familia de oftalmólogos, su papá y su abuelo son oftalmólogos. Obviamente no tuve contacto con su abuelo, pero sí con su papá. Su papá me atendió para una consulta de los ojos, un hombre muy profesional, en paz descanse el señor, muy muy profesional. Y bueno, pues ya pasó el tiempo y bueno, ya quedó el doctor Enrique Graue cuando andaba ahí en elecciones por el Conde de la Valenciana. En fin, algunas cosas por ahí anduve yo un poquito cerca y me dio mucho gusto que quedara como rector. Ahora entonces puedo decir que he tenido un poquitito de acercamiento con él. De hecho, él apoyó en una ocasión, mi mamá necesitaba un estudio y él intercedió para que ese estudio fuera con el menor costo posible, cual estoy muy agradecido con el doctor. Pero bueno, todo esto yo se los platico con la intención de decirles que conozco un poco de él, de la persona, y no es una persona que se dedique precisamente a lo político, pues. No, no es lo suyo. Yo creo que precisamente por eso es que ganó la elección. Sin embargo, yo espero que eso no le vaya a costar un poquito ahora que se está suscitando esta situación y ojalá que tenga ese toque para no caer en provocaciones y que no vaya esto a resultar en cosas que no. Ahí queda pues el momento para la reflexión, la crítica constructiva. Si desean ustedes dejar alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran agregar, bueno, pues aquí está el espacio para que dejen sus comentarios. La página ya se las dije. Si quieren revisar el canal y el contenido es youtube.com diagonal cápsulas universitarias con Luis. Y bueno, ahí está el espacio para que se suscriban, porque esas suscripciones son las que permiten que este proyecto siga adelante. Yo, por lo pronto, pues les agradezco muchísimo por este tiempo y, como siempre, estamos en contacto.